Fueron alrededor de 200 millones de pesos los que la empresa de acueducto en Popasto invirtió en la reposición del alcantarillado de la Carrera 24 entre calles 15 y 16. Según el gerente de la empresa municipal de agua, este era uno de los puntos más críticos que presenta el alcantarillado de la ciudad, el cual tiene más de 50 años. Nosotros, de acuerdo a las instrucciones de nuestra junta directiva encabezada por el alcalde municipal, tomamos la decisión de priorizar esta obra y afortunadamente contamos con el compromiso de la comunidad y con el profesionalismo de los ingenieros que ejecutaron la obra y que hicieron su interventoría, la logramos terminar en el tiempo establecido y hoy la podemos volver a dar al servicio garantizándole a los habitantes del sector y a todos los habitantes de Pasto que este nuevo sistema de alcantarillado va a servir por lo menos durante otros nuevos 30 años. La obra fue entregada por el alcalde de Pasto, quien socializó ante la comunidad los trabajos realizados en la Carrera 24. Consideramos que en el alcantarillado y la reposición de todo este sistema en nuestra ciudad va a permitir que no colapse. Yo comparo lo que es el alcantarillado con las venas de un ser humano. Cuando una vena se tapona, genera esos estragos. En el caso del alcantarillado, este de la calle 24 estaba a punto de colapsar y hubiera sido con unas consecuencias complejas. A pesar de la entrega de la obra de reposición de alcantarillado, algunos comerciantes de la Carrera 24 criticaron el que no se haya realizado una pavimentación completa de la vía aprovechando la intervención realizada, a lo que el alcalde respondió. Yo les estoy explicando, eran decisiones que debíamos tomar. O hacemos el alcantarillado que tenemos ya los recursos o esperamos a que haya las dos cosas. Hay momentos en la ciudad con tantos requerimientos que tiene la ciudad que tiene el alcalde que tomar en la junta directiva de Empopasto. Tomamos la decisión de hacer el alcantarillado y hacer una recuperación mínima de su carpeta de pavimento, cosa que en unos días habrá unos repartidos importantes en la ciudad y espero que esta se pueda beneficiar. Según el alcalde, en la ciudad existen varios puntos del centro de Pasto, los cuales presentan gran deterioro y hasta pérdida total del alcantarillado, lo que se constituye en un riesgo inminente en época invernal. Con el acto de entrega del alcantarillado de la Carrera 24, se dio apertura a esta vía que descongestionará en gran medida el tráfico del centro de Pasto.